Hace poco más de 100 años que por estos lugares corría como agua el pulque, la bebida de los dioses. Hoy, después de tanto tiempo, pareciera que esta bebida está olvidada. Pero en estos rincones del Estado de México, pareciera que aún prevalece la bebida de los dioses. ¿No me creen? Acompáñenme. En realidad, estoy en los límites del Estado de México e Hidalgo. En esta región hay una decena de localidades y casi todas tienen algo en común. Y también, produce el pulque. Justo aquí, el Valle de México se quiebra en varias barrancas que dan paso al Valle del Mesquital. Y es aquí donde encontramos al primer plachiquero. Clemente. ¡Vamos, vamos, vamos! Caballero Cortés. Aquí, en el pueblo de Guadalupe Victoria. Yo empecé desde los 21 años a hacer pulque. Llevo ahorita 14 años haciendo pulque. A eso me dedico. Ya tiene rato. Me dedico al ganado. Y del ganado. Y del ganado. Pero más es el pulque. Es muy fuerte. Es el laca. Es el sustento que yo llevo. Es lo que he dicho por medio, por medio. Es una de las herramientas que se ocupan para sacar el aguanillo. Este es para rasparle, para sacar el mechado. Con esto se le alza aquí todo el menudo. Y esta es la otra parte, la herramienta para rasparle ahí el maguey. Clemente hace que se vea sencilla la extracción y raspado del maguey. Pero créanme, no lo es. Esta es la herramienta que se utiliza para rasparle. Esta es la herramienta que se utiliza para rasparle. Tengo mis pulqueros por acá. Un pulquero de Santa María. Cada ocho días yo entrego mis viajes. Doscientos. Cuatrocientos libros cada ocho días. Les mando un saludo desde aquí de Rodrigo Victoria. A toda la gente que nos está escuchando. Los Duncessionarios. Los Duncessionarios. Los frutos de San Luis Murillo. Los deliciosos. Los deliciosos. Los deliciosos. Los deliciosos. Los deliciosos. El papel de San Luis Murillo. La humildad de Linus. Esta bebida de muchas cualidades ha recobrado algo de aquella popularidad en años recientes. Por allá de 1960 fue que perdió prestigio debido al impacto industrial cervecero y a intereses particulares. Hoy en día parece estar recuperando ese valor que muchos tal vez consideraban perdido. Para que sean más tocadas, ¿eh? Juan Gutiérrez Vargas, a sus órdenes. Nada más lo que puedo platicar es que Dios nos ayude a todos. Y si no quedan las virgencitas, Dios los acompañe. Todos modos Dios y la Virgen ayudan a todos, ¿eh? ¡Alejante el Trico! ¡Alejante el Trico! Ya tiene tiempo, ya tiene como unos 12 años o 13 años. Cuatro años del maguey para que ya para rasparlo. El Trico, ahora sí que es el Trico del maguey. Este, este. Se abre, ya después se queda nomás colito este, ya lo mochas al mayoloto y lo picas. Lo dejas que se coza con su misma, la basura de dentro de su piña. Para que unos cuatro días, para comenzarlo a raspar. Ya para que se acabe, unos dos meses. No, ya no, no es que tiene el Trico de este, ya. Este es el Trico de este, más chiquitito. Y si no se chispa el Quijote, va a ser que el Quijote. También sale, con los añitos este, todo le falta. El pulque en el contexto de la historia había sido representado en relieves tallados en piedra en el año 200 después de Cristo. Pero el dato más antiguo del que se tiene registro, data del año 1200 antes de Cristo. Así que sí, tal vez estas comunidades sin saberlo han preservado hasta el día de hoy un vestigio único de las raíces de nuestro país. Obviamente tan antiguas como las paredes que erigieron estas haciendas. El pulque es algo de un valor inconmensurable, así como muchas cosas más por el resto del país. Algo que nos hace sentir la grandeza y riqueza de México. Soy Peluche, nos vemos hasta la próxima. En lo alto de una abrupta serranía, acampados se encontraban regimientos y una moza que valiente los seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era la delita, la mujer que el sargento idolatraba.